6 11 Ya no se empiezan a equilibrar Porque si no va a ser muy amazing Que arma nos cogemos Yo que se Hellriegel por ejemplo Así Es una buena idea Madre mia este esta on fire Ay mia pero que pase ese tio Osea Como el loco Dolor puro Es que hay gente que lo siente Se mete en el papel Se mete en el personaje tio Wow es que se oye esto de puta madre Osea es bestial como se oye Madre mia Me voy un poquito de A y ya me encuentro a 4 Es la mafia sabe Yo estoy bastante packing Porque tengo a todos los enemigos por ahi Les voy a hacer la cobra gay A ver si me sale A ver la mascarilla Y me va a marcar todo el plus Tendré a y un par eh Ah el tio encima le sale bien la jugada La tendria hasta haberlo visto Encima de inmortal Luego se tira por otra Ojo 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 Que tengo uno por la espalda me la habia visto Osea No Oye y ese? Esa es granada random me encanta Sabes? Ah si son las mejores Vamos Que no van pa ti pero te las tragas igual También El 80% de las granadas que me como son asi Las tiran a cualquier otro lado Mágicamente pues acaba de mi Joder Le he fallado todas las balas que le podia fallar eh No le he podio fallar mas balas Madre de dios Tenia 60 balas Pues le he fallado 35 Vamos al alfa Vale Bueno tio Madre mia Joder Me ha dejado temblando el de la El de la Y luego me ha reventado otro Joder Mondragón Ya empezamos Vamos a ver no? Ya que estamos Vamos Hemos perdido el objetivo bravo Mira tio pero Osea como me puedes destruir con la MP18 tan rapido Es que la MP18 Me ha bajado como 60 de vida de una De media bala sabes? Ha sido bestial Ya lo que tiene la MP18 Puedes ni reaccionar A salvarte No capturo No Yo tampoco voy tampoco He ganado un centenar Ahí hubiese Ahí hubiese Ah mi amigo también he fallado mas balas Ahora voy a coger Que me lo cae Destroje bastante con esto Vale vale A ver si aqui pasa lo mismo Ah ya esta ¿Había ese? El más tonto de la partida Joder, no, el de la no te desvierto Espera, te he... Muerto No, eso Uf, chaval Madre mía, me ha explotado el cabrón De la Mondragon, ¿sabes? Sí, sí, nada Dios, nada, nada por ahí, por si acaso Ya me conozco yo el sitio de campeo De la gente Pero no se me ha caído de mucho, la verdad Buah Hay otro Este es Rambo, ahí I believe I can fly, ¿sabes? Pegando brincos Bueno, me ha salido más lento con esto Hombre, a mí me parece que va bastante rápido Para todo el blindaje que llevas A ver si me sale la cobra Pero luego, a rápido por ir, voy rápido Para lo que llevo, voy bastante rápido Pero no me queda en Granada Joder, ya nos están gastando otra vez, tío Bueno, hey Aquí está Yo iría a B, ¿eh? Yo iría a B Vale, ahí hay uno Es que se ha ido Ojo, ojo, ojo Madre mía, a la izquierda Tira en el suelo El helecho, no te jode Increíble El enemigo controla todos los objetivos El tío se forma parte del mapa, yo creo Dice, joder, a este mapa le falta una cosa Yo, planta Este mapa le falta una cosa Vaya mochote que le has dado ¿Ha sido tú o no? Ah, ahí otro Pero vamos, un poquito más Eh, eh, por la espalda, por la espalda Dramondragón Ojo Ojo, pues tú reconoces que ese, vamos Siembra el pánico donde quiere Joder, colega Madre mía, Andela me puede decir esto Me ha destrozado, literalmente Y luego ya Como a este Os le da igual todo Me remata con el cuchillo Ojo, ese tío es Dios Joder, macho El punto de respawn que has seleccionado No está disponible Que estaba volando ¿Cómo va? No ¿Podemos capturar? Me nota, voy a capturar El mejor médico del equipo Joder, me revive para darle tiempo Es mi hielo Esa doble ahí es rica Con Con la Con el cañón antitanque Vaya Buena compañero Vaya cabeza que tiene ¿Te quitas o qué, macho? Joder Pues yo a ese apoyo Le he metido una granada antitanque En la cabeza ¿Sabes? Oye Ayú me ha finado muy Yo paso Yo paso A por ese hombre Lo conquisto desde arriba No, vaya Es tontería Voy a ir por la espalda A ver si me sale bien Voy a morir Pero bueno Está por la izquierda En todo Sí, hijo Sí Venga Que hay cuatro médicos No me revivirá Ni uno, ¿eh? Nada Es que Me mata el otro tío Que está afuera ¿Sabes? Es que es increíble Venga Médico Voy a revivirme No, que estamos perdiendo Bernardino Vamos a ver quién es tan bravo Mira, he tocado a uno Mira, si es que ya lo sabía yo Que estabas ahí, cabrón Joder, por la derecha, tío Es que es un rapare civil Que me lleve la sorpresa, tío Epic Camper Es que llamándose así Es que ya no me extraña, macho O sea, joder Yo es que lo he visto, digo No se puede llamar Epic Camper Pues sí No Es mejor Legendary Camper No te puedo decir Madre mía Madre mía Vaya cobra gay Que le acabo de hacer a ese No, mierda Va uno hacia B, ¿eh? No, yo estoy ya nada Capturando Bueno, intentando Con esta gente ya es Ah, que está aquí el tío Vale, muy bien Epic Camper otra vez No, tío Si no es Epic Camper No es de los buenos Vamos, anda El Epic Camper era mágico Hombre, estabas cumpliendo su función Hombre El nombre le viene al pelo Míralo Los estés No No, Epic Camper estará en una esquina No se mueve tanto, tío No me has fijado Si era el tío antes Que me ha matado a iTunes Sí, sí, era este Era este No, ya, pero me refiero antes No lo sé Nos han pegado un francazo Por la espalda No, ya, guay Está el de la meta Estoy preparado O sea, yo no entiendo Por qué se me mata tan rápido Coño Mira, espera, espera, espera Que ese se va a llevar un Venga, tío Se lo tiene que cargar El puto compañero Le va a dar un detalle personal Un puto cañonazo Antitanque Oh Habría sido mágico Hostia Hostia lo que hay en B No vayas a B Porque está todo su equipo Muy bien Un cañon Le meto un cañonazo Con el cañon Antitanque al lado Y le hago 10 de daño Madre mía 108 de daño Repartidos entre 12 personas ¿O cómo ha sido? Madre mía Mira eso ¡Pum! Venga, tío Le he dado a la esquina del horror Oye, macho Mis granadas a veces ni explotan Yo creo Qué grande el médico, macho Hostia, vaya triste ¿No? Qué grande ese médico De reír para darme puntos Ya, ya Bueno, si por haber Hay un tipo Venga, tío ¿Cómo puedes estar vivo? Vale Epic camper Mírale Si es que Sí, la hostia de jodido de vida Hostia, como ganan Vale, estoy muertísimo Si no ganarán y todo No tenía tanta vida, tío Además, contra una leguis De cerca Bueno, eso ya siento Esa aunque Aunque tenga 200 de vida Te va a reventar Esto ya da lo mismo Es de la leguis De lo que estamos hablando A ver, ¿dónde está Fetit camper? A ti no eres Fetit camper ¿Qué es su mierda? Tío Me encanta Voy haciendo hitmarkers De 65 Con el cañón antitanque ¿Sabes? Es otro estilo Bueno Espérate cuando nos des Te vas a rir un rato Vale Madre mía, tío El de la mandragón Míralo Está ahí a la vuelta Tienes uno por la espalda Por la espalda Por delante Por atrás Tío, cuánta gente hay en Braulio Por Dios Qué estrés Madre mía Teniendo en cuenta Que nos hemos despejado la bandera Tú y yo solo Y aún así perderemos Seguro Dios mío Epic camper Venían por aquí Sí, efectivamente Epic camper Está por aquí Seguro Esta suba Con efectivo hay que revisar Cada cacho de hoja ¿Sabes? El puto mapa Vamos a por Por esta Vamos Yo ya tengo miedo Estoy mirando al suelo Porque Porque sé que puede estar Por aquí En cualquier sitio Es un tío que siempre te sorprende Sí, es un tío que siempre te sorprende Sí, es un tío que siempre te sorprende Mírale Ahí hay uno, de hecho Joder, macho, tío Epic camper Mírale Fiel a su estilo Aquí, acodado Mírale Muy bien, macho Hombre, te has cambiado a médico Eso es muy mal, eh Eso es muy mal Tienes que ser apoyo Es lo más campero No tengo nada de munición, tío Yo tengo 62 igualita 152 Madre mía Me ha dejado a 4 de vida Con medio tiro, eh No, no, no Yo creo que no me ha dado mal Venga Esa roque a doble A 19 de vida Que me he marcado una doble A 19 de vida Madre mía, tío Que les podemos ganar Que les podemos ganar Y todo, ¿sabes? Hombre, si lo hacemos A ver, tío Échate unas municiones Compañero Tú, money game Loco Échate unas municiones Anda Tengo que cargar yo, macho Porque es que este es malo Con avaricia Uff Es una hostia de jodido Si es que no tengo nada de balas Me voy No contéis conmigo Por ahí No, no, no No quiero morir Joder, otra ¿Sabes? Madre mía, tío O sea, tú Estás en todos lados Cabrón O sea, es que antes te he visto En la otra punta del mapa La padezco otra vida Y estás, tío Y ganamos Madre mía 28-8 Epic Camper ¿Cómo ha quedado Epic Camper? A ver, a ver 18-9 Ojo, proporción de 2 Madre mía, tío Es que claro, tío Lo que tiene es ser parte del escenario Ser una hoja Vamos O sea, es el árbol, tío Ese es el árbol Ese de pequeño Hacía todo el rato de matojo En las funciones del cole, ¿sabes? O sea, ese tío Es imprevisible Venga, va Un battle pack de los dos Que va Ya sabes que a mí no me tocan Esto es una leyenda Que en este juego tan battle packs Es una leyenda urbana Eso es una mentira Mira eso Proporción de 3 con 5 Otra estrella con la Hellriegel Yo no sé cuántas tengo ya Madre mía Yo tendré ¿Cuántas tengo yo? Ah, sí He conseguido otra yo Gracias por ver el video